No, te voy a decir una cosa. Todos conocemos la relación entre Bianca y Payo. Exacto, sí. Entonces empezamos a hablar de la convivencia, nos empezamos a meter... Pero se mete otra pareja en la relación. Pero no es que la afecta, simplemente por culpa de su buena relación nace el conflicto en otra relación. ¿Se entendió? Sí, se entendió. ¿Y si no se entendió? No se entendió nada. Mirá, o qué sé yo. Después de la convivencia se viene el casamiento. La misa pasa deshojando mi vida y tu recuerdo es mi melancolía. Yo que quiero ir lento, que todavía digo no, convivir no, que es chica, que sea con la familia. Me casan. Me pedía muchísimo para confirmarlo y ahora dos semanas ya. En un baile y se casan. Un baile es juntos y nos casaron. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Uy, ey, uy, ey! La pregunta es, llega Bianca al rojo, los casan. ¿Vos hace cuánto tiempo estás y nunca nada con Flor? Bueno, por ahí agarro el ramo ahora cuando tira. Es la que te queda, ¿no? ¿El ramo o la caja de whisky? Sigamos, estamos bien. Escuchame. Pará, y otra cosa. Bianca y Paigo ya están conviviendo, loco. Ponete las pilas. Flor, tu novia, ve todo esto y dice, che, ¿no te tiran cara algo? No se lo contés, entonces. No le va a saltar. Que no lo vea. No lo vea. A la mujer hay que reconquistarla, ¿no es? Claro, ya pasó mucho tiempo de amor, tenés que reconquistarla. Hace algo. En el quilombo me metiste, ¿no? No te, no hay ningún... No me siento valorada como mujer. Escuchame. Exijo reconquista. Exigimos reconquista o que abigna. ¿Qué hago de reconquista? ¿Qué hay que ver? ¿Una semana para reconquistarme o esto? O se termina la relación. Vos ya sabés, ya está cantado. Está cantado. Uy, qué mañana loca. Ay, 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 ay. Me gusta. Con un baile se alcanzó para casarse y empezaron los reclamos. Te voy a decir una cosa. Esperá, antes de meternos en los reclamos, me quiero meter con algo lindo de esta pareja que no había pasado nunca. Sí. Cuando termina el baile, que nosotros recién lo vimos en subtítulo, ayer no nos dimos cuenta, Payo le dice a Bianca, te amo. ¿Es el primer te amo de esta pareja o ya venía de antes y ya se habían dicho te amo? No, no, ya nos habíamos dicho. Listo, no garpa lo que pregunté. Así que continúa. No entendí tu pregunta, Puyo. Te amo. Yo quiero contar algo. Después de que yo le dije eso, ella me contestó. Gracias. No traducieron lo que contestó ella. ¿Y qué contestó? Yo también. Perdón, se puede decir. Ah, yo también. Bueno, está bien. Bueno, perdón. No, yo no. Ah, yo no, bueno. Menos mal, no le dijo gracias, porque si no, muy bien. Y, claro, este está embarrado todavía y Flor le surgió preguntar al señor Okiato. ¿Cuándo vamos a dar un pasito? Flor, te quiero contar algo. El otro día le preguntamos a Okiato, con el pozo fue justamente. ¿Cuánto tiempo hacía que iban de novios? Y él dijo que por cábala, ustedes no cuentan los otros días. A mí también al principio me agarró con eso y me dijo, bueno, por cábala no nos pongamos novios. Y yo le creí al principio, pero ahora como que medio que me siento... ¿Pero vos, Flor, tenés una fecha? ¿Hay un aniversario? No, me convenció. Me dijo lo de la cábala y como una boba me quedó así. ¿Puedo explicar? Por eso es burlandito truchito. Es para no regalar nada. ¿Puedo explicar? Veníamos bien. Veníamos de una relación muy linda, nos reímos, la pasamos bien juntos. Es hermosa, la amo. ¿Para qué vamos a decir vamos a ser novios por ahí? La ensuciamos. Vamos a quedar así que estamos bien. Ya está sucio. Ya está sucio. Él me dijo, bueno, él no me dijo, yo le dije, reconquistame. Y él me dijo, yo te tengo que... protesto y después me dijo, bueno, sí, primer plan de reconquista, mirá, se pone embarradito todo que lo tenga que... ¿Qué va a desembarrar, Cecilia? Ya está. No, bueno, va, se termina acá porque si no, no me quiero meter en... No lo embarre más, señor. Continuamos.